¿Qué es el Congreso Minero de Cajamarca? ¿Qué es el Congreso Minero de Cajamarca? ¿Qué es el Congreso Minero de Cajamarca? Tenemos a Roque Benavides, Eduardo Lanao y muchas personalidades más del sector. Aparte también vamos a tener mesas redondas de bastante importancia. Tenemos una mesa redonda donde hablaremos de la minería en Cajamarca. ¿Qué pasaría con esta región si no se desarrollan nuevos proyectos? Tenemos un foro de liderazgo femenino en la industria minera. Una mesa redonda de gestión del talento y una mesa redonda también de la cadena de suministro de Cajamarca. Es importante realmente la participación, la invitación a todas las empresas. Realmente este es un espacio para fomentar diálogo también. Si lo vemos desde una perspectiva, van a estar en participación empresas mineras importantes aquí en la región de Cajamarca. También vamos a tener autoridades, organizaciones sin fines de lucro, incluso las comunidades. Entonces podemos fomentar en este Congreso el diálogo, ya que estamos viviendo en una situación donde la actividad minera está siendo muy atacada por la falta de información. También promovemos con este Congreso el desarrollo económico. Creemos nosotros que la minería es pilar fundamental para el desarrollo económico aquí en Cajamarca. Y este Congreso lo que hace es atraer inversiones, creemos nosotros, atraer inversiones, oportunidades, y promovemos el crecimiento económico a nivel regional. Buscamos también con el Congreso, con el desarrollo del Congreso, capacitarnos y educarnos. Nosotros como estudiantes de la carrera de ingeniería de minas, de geológica y carreras afines, necesitamos capacitación para entrar en un mundo donde la competencia ahora ya es muy alta. La competencia es muy alta y tener este tipo de capacitaciones con profesionales del rubro que son altamente educados para nosotros como estudiantes es un lujo. Y pues estamos agradecidos realmente de que se dé esta oportunidad y este Congreso. Yo veo en el Comincax y en el Incamín una oportunidad para aprender y a desarrollarme personal y profesionalmente. Esto es muy importante porque un plus que tiene el Congreso del Comincax e Incamín es que el área de la minería y la cultura se están integrando, más que todo para fortalecer un contexto, un panorama que tenemos aquí en Cajamarca que es realmente histórico. Es, digamos, el legado que Cajamarca tiene. Como ya le mencionaba, Cajamarca tiene diversos lugares turísticos y que cada lugar turístico que tiene, tiene una historia por contar. Entonces es importante de impulsar la minería con ese enfoque, con ese enfoque en donde vamos a poder respetar no solo el ambiente, sino también la cultura que cada parte, bueno, de Cajamarca tiene, ¿no? Y también de manera general que cada parte en el Perú tiene. Cajamarca, en relación a la minería y, bueno, prácticamente está impulsando el desarrollo aquí en Cajamarca. Por ejemplo, tenemos en Granja Porcón, que es una sección de agropecuaria, ganadería y también este de agricultura. La minería, por ejemplo, en este caso que es la empresa minera Yanacocha, está apoyando con el desarrollo de dicho proyecto. También este está apoyando prácticamente para regularizar el uso del agua. Vamos a comentarte acerca del Congreso del Comincax, en realidad, en este año 2024. Y es un congreso de minería dirigido principalmente a estudiantes de carreras como minería, geología, industrias, carreras afines, obviamente. Y también es una convención que une la cultura y la minería basada básicamente en la historia. Como sabemos, el Perú ha sido básicamente Cajamarca en específico. La cultura y la minería vienen desde los incas. Entonces, no es algo que inició en los 90, en los 80, sino que tenemos un legado que se ha ido construyendo poco a poco. Y lo que intenta Comincax, en este año, es fomentar esa cultura, esa minería, que obviamente va a generar desarrollo en la región y, por ende, para todo Cajamarca. Bueno, yo tengo muy altas expectativas. Creo que va a haber ponentes magistrales de muy buena calidad. Las visitas técnicas que son enriquecedoras para todos nosotros, porque cada visita vas aprendiendo cosas nuevas, cosas que no sabías antes, que no se aplican aquí y aquí sí. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor tanto para los estudiantes como para todas las personas que asisten a este congreso en el que están interesados de alguna u otra manera. Mi participación desde la asociación WIM Perú, a la cual yo vengo a representar, siendo la presidenta actual, más que encantada por la realización del congreso que estamos próximos a presenciar, que vemos que es un evento clave que va a reunir tanto estudiantes, profesionales y empresas destacadas del sector minero para lograr discutir y compartir conocimientos que venimos teniendo y desafíos que tiene justamente la industria minera, ¿no? Y pues nuestra participación como WIM, que somos Women in Mining, Mujeres en la Minería, es un congreso el cual nos llena mucho de expectativas para participar en este año, ¿no? Bueno, justamente en este congreso tenemos una visibilidad, ya que se estará dando un foro de liderazgo femenino en el cual WIM viene participando y va a participar en este foro actualmente. Tenemos la representación de nuestra directora Anel Burga para este evento, en lo cual nosotros como WIM impulsamos el liderazgo femenino en el sector minero. tratamos de que la mujer sea visibilidad, visibilizada en este sector justamente por ello, porque tenemos índices bajos en este sector y entonces nuestra participación en el congreso es mediante ello, ¿no? Seguir impulsando el liderazgo femenino en el sector minero. Adicional a ello, solamente invitar a que se sumen más estudiantes y no solo estudiantes, sino también egresados que se motiven a este congreso que tiene una lista de ponentes excepcionales que no creo que van a perder la oportunidad en participar. Y ello, igual agradecer por la entrevista de hoy y yo más que encantada de estar. Gracias. Gracias. Gracias.